Y como bien destacábamos recién, la gente se acerca a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a conocer su oferta académica, pero también a dar cuenta de la cantidad de áreas de servicios que funcionan en la misma Por ejemplo, estamos en este caso acompañados con una integrante de Unirío Editora ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás, Paula? Buen día Caro Sabino está apostada en la librería de Unirío Editora Es decir, que ella hace el nexo entre la obra que sale de prensa y la obra que llega al destinatario Que es el público receptor de la misma Bien, ¿cómo es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es a diario en la librería en general Vamos y venimos entre la editorial y la librería Acompañando en la tarea enorme de la producción de libros Que es bastante Sacamos bastantes libros por año Ahí hay un trabajo fuerte del equipo editorial Diseñadores, editores Y nosotros con Soledad Zanata, que es mi compañera que está en la librería Somos las encargadas de hacerles llegar a la comunidad universitaria y la comunidad en general Estas producciones de Unirío Editora y también de otras editoriales independientes Otras editoriales universitarias La idea es que en la librería puedan encontrar la mayor diversidad posible de materiales De lectura, ya sea para las carreras que estudian nuestros estudiantes O para diferentes tipos de intereses Entonces tratamos de que el abanico sea bastante amplio Que puedan encontrar libros de arte, libros para niños Libros académicos, científicos Y por supuesto nuestra producción de lujo Que son todos los libros de Juan Filloy Con los que contamos Y bueno, y nuestras colecciones particularmente Obras como las que tenemos desplegadas acá en esta pequeña mesa del estudio Trajimos un poquitito de todo lo que pueden encontrar Una muestrita Una muestrita ¿Qué tenemos por ejemplo? Bueno, acá lo que trajimos son nuestros dos libros de Filloy Los dos últimos que editamos Ya estamos preparando como sorpresa ahí el próximo Que va a estar para la feria del libro Estos libros, por ejemplo Están intervenidos uno a uno Las primeras 200 ediciones por artistas locales En el caso de Sagesa está intervenido por Jimena Mateo Y en el caso de Balumba por Guillermo Mena Dibujantes o pintores, artistas plásticos Sí, que intervienen tapa por tapa Sé que además es un lujo extra Uno se lleva el libro con la obra por supuesto de Filloy Y además una tapa única También trajimos lo de la colección de Releer Que también estamos preparando el próximo De Susana Michelotti y de Osvaldo Guevara Algunas producciones académico-científicas Que han salido hace muy poquito Y también pueden ver por este lado Algunas producciones de editoriales independientes Que estamos incorporando hace poco Con algunos libros destinados a niños y niñas Que nos interesa para que cada vez se amplíe más La posibilidad de llegada de las lecturas Y sobre todo de las diferentes voces Que contienen estos materiales El punto de venta nuestro de la librería Si bien lo que hacemos es vender por supuesto Las producciones También nos interesa mucho que sea un lugar De circulación de voces Como es la idea principal de la editorial Que puede ir gente, que se acerque Que vean los materiales que hay No necesariamente tienen que ir y comprar Y llevarse un libro Pueden ir a ver los materiales Consultarlos ahí Llevarse algunas producciones liberadas Que tenemos Por ejemplo están Una producción de Juan Fijoy Que ya salió hace un par de años Que esa es de distribución gratuita Están los recortes integrales Que son estos materiales Estos recortes los hacemos Con el grupo Maraña Que es un grupo de artistas locales Y diseñadores Estas producciones son con papeles Sobrantes de la imprenta Esta que estamos mostrando Ajá Que esa es la penúltima que salió En vez de desechar esos papeles Los reconvertimos Y los reconvertimos en soportes de obras de arte Hay de diversos artistas Hay de colectivos de artistas De artistas individuales Y ahora estamos preparando para la feria El próximo que va a ser bien particular Porque va a ser de artistas pequeñitos De niños y niñas De una escuela local Que buena iniciativa Si, realmente es del grupo Maraña Que está integrado por artistas locales Y nos integramos desde la Bueno, desde el inicio Desde Unirrio Editora también Con este proyecto Que nos gusta mucho Los papeles son de nuestra imprenta O sea que, bueno Es un proyecto bien nuestro De la universidad Cuando haces referencia A las publicaciones De editoriales independientes Son de Río Cuarto ¿De qué lugares? Sí, la mayoría son de Río Cuarto En realidad Tenemos ahora Trato con tres editoriales independientes Se están sumando algunas Detrás de la sierra Y se sumó De la gente de Sierra de Chicas De Unquillo Con algunas publicaciones Y algunos títulos ¿De qué características Las publicaciones? Los que tenemos hasta ahora En general Son intervenciones artísticas Sobre el mismo libro Libros álbums Libros intervenidos Y también tenemos Algunos de poesía Y algunos que tienen que ver Con el tema del medio ambiente El cuidado de la tierra La librería nuestra es muy chiquita De paso los invito Que vayan a conocerla ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el comedor universitario Cuando uno entra al comedor Para el lado derecho El único local que se ve Es nuestra librería Nuestro deseo es ampliarla en un tiempo Pero tiene como En lo pequeñito que es Tiene diversos sectores Van a encontrar un lugar Con las publicaciones independientes Otro lugar con las áreas específicas De estudio Para nuestros estudiantes Y profesores Y bueno Vayan Los esperamos Porque acá trajimos Un poquitito nomás De lo que hay Pero es un espacio lindo Con Sol Nos gusta mucho Habitarla Nos gusta estar ahí Y sobre todo Que vayan Porque esa es la idea Que está abierta Todos los días De 10 a 12 y media Como horario fijo Y establecido Pero estamos Bastante más tiempo Haciendo todas estas otras cosas Y yendo entre El espacio nuevo De la editorial Y la librería Así que más que nada Nos interesa Que la conozcan Que se enteren Que está Que se acerquen Porque hay muchas cosas nuevas Y muchas producciones Muy interesantes No es para menos Disfrutar de este espacio De trabajo Totalmente Porque uno está rodeado De creatividad Totalmente Sí Caro Te invito Si te parece Un momentito Vamos a escuchar La palabra De algunos integrantes De la comunidad universitaria A ellos salimos a preguntarles Qué tipo de libros Les gustan Y en qué formato Sí No, papel Y porque en la computadora O digital No sé Me molesta La luz No sé Me prefiero tener las hojas Yo tenerlas Que leer de una computadora Por ejemplo Sí, leo No, papel Siempre Sí, sí Porque me parece Que Lo electrónico Es como que No lo podés Llevar a ningún lado O sea El papel Es más Palpable Sí Siempre leo Me gustan más los libros Leer más los libros Me concentro más en los libros Sí, algo leo Sí Me gusta intervisarme Me gusta capacitarme Y sí Algo leo Me gusta más el papel Me gusta más papel Me cansa menos Siempre el papel En mi caso A mí me hace mal la vista Leer siempre la compu Viste Un rato largo Así que prefiero el papel Me gusta leer Prefiero en papel Los libros digamos De librería La antigua Y me parece Que te cansa menos la vista O no sé Tiene otro encanto Sí En papel Porque me gusta Porque me siento En mayor conexión Con lo que Voy leyendo Con el papel El olor La textura Y sobre todo El poderlo transportar Llevarlo Guardarlo Tenerlo cerca No, no muy a menudo Pero sí Sí me gusta leer No sé si es costumbre O qué Pero es Más en papel Lo que pasa Es que la tecnología Hoy te impone Lo digital Somos muchos todavía Lo que preferimos Lo palpable Lo tangible Aquello que Que se puede tocar O leer Como decían En esta pequeña encuesta Que se hizo en la universidad He visto algunas De estas caras En la librería También de visita Alguna gente vuelve Bastante seguido Revisar lo que va llegando Y eso Así que bueno Para mí es un gusto Yo también Obviamente prefiero Toda la vida El papel El papel es una forma Nosotros siempre impulsamos Desde la fanpage Y desde las producciones Hay muchos libros Que son una manera De viajar Sin moverse el lugar A otras historias Otras ideas Otros tiempos Y desconectándonos Un poco De esto tan virtual Que prima En estos tiempos Yo lo veo Como un descanso Particularmente Cuando agarro un libro Que no es específicamente De estudio Es como un descanso Y una desconexión Del ritmo Así Del ritmo cotidiano Que es tan rápido Qué bueno marcar eso Porque generalmente Yo creo que a la gran mayoría Nos pasan Nos acostamos En la cama O nos sentamos En el sillón del living En el sillón del patio A leer Forma parte del descanso Del disfrute Totalmente Bueno y en muchos casos Como pasa en el ámbito académico Se trata de Bueno El estudio El libro En la biblioteca Sobre el pupitre del aula O en exteriores Como suele ocurrir mayormente Con el matecito de por medio Bueno para estudiar Sí Y van muchos chicos Gratamente Eso fue algo que nos sorprendió Muchos chicos Muy jovencitos Estudiantes nuestros A buscar materiales Para las cátedras Y nosotros Tratamos de que los precios Sean accesibles Tenemos precios muy económicos Y entonces también Eso es importante Que los chicos Puedan tener Como decían La gente que entrevistaron El libro en la mano Poder subrayarlo El que quiera Poder tener una buena lectura No como en las fotocopias Que por ahí se empieza a borrar Nuestros libros Ya los de Unirío Editor Están muy cuidados Desde el diseño Desde la etapa Y la concepción Primera Hasta la terminación final Así que nosotros apostamos a eso Que se pueden ir con sus libros Que pueda ser un material De consulta Permanente Muchos libros Nos acompañan Toda la vida En nuestra vida Como trabajadores Como profesionales Entonces Bueno Apostamos a eso Que se acerquen Que los vean Que nos piden libros Que por ahí necesitan Y no tenemos en stock O en disponibilidad También está esa posibilidad De mandar a pedirlos En algunos casos Nosotros tenemos Por supuesto Una red de trabajo Muy importante Con las otras editoriales Universitarias Por lo tanto También pueden encontrar Mucho material Y muy interesante De otras editoriales Universitarias Recordanos entonces Están apostados En el comedor Y el horario En que funciona El horario En que funciona Abierto Si o si Es de 10 de la mañana A 12 y media Pero como te decía Si se acercan En otro horario Seguro nos van a encontrar Y la puerta Siempre está abierta Ese es el horario Que ponemos Para que la gente Sepa que nos va a encontrar Si o si Pero todas las otras Producciones Que se hacen ahí No se hace puertas cerradas O sea que pueden ir Pueden acercarse Y los vamos a atender Igualmente Aunque sea otro horario O sea que se están Desempeñando otras funciones En paralelo Dentro del espacio La producción De la fanpage Producciones de fotos Que han ido a hacer Estudiantes De los cursos De extensión Acá de fotografía Que las han ido a hacer En la librería A nosotros nos encanta Que se apropien De la librería Que nos lleven propuestas Que bueno La librería Tiene Facebook Tiene Sí Sí Tenemos una fanpage Unirío editora Tenemos por supuesto Dirección de mail Unirío.editora Arroba gmail Y bueno Y ahí Queremos que vayan Que se acerquen Más allá de lo virtual Que también nos permite Comunicarnos Que se lleguen ahí Y a ver Simplemente lo que tenemos También decirles a la gente Que si en algunos casos Cursan por la tarde O vienen a dar clases Por la tarde Se pueden contactar Con nosotros O coordinar Para que veamos De qué manera Podemos coordinar Un encuentro O un espacio Para que también La puedan visitar En torno a la librería Estamos generando Bastantes otras cositas Que van sucediendo Que tienen que ver Con la magia De los libros De la lectura De la literatura Y es una ronda Entre autores y lectores Que se hace En las afueras De la librería Ya en el comedor universitario Contamos con la colaboración Por supuesto De la gente del comedor ¿Cuándo es la próxima? Estamos viendo Cuando es la próxima Pero supongo que Antes de la feria del libro Creo Creemos Estamos un poco Acomodándolo según eso Pero una experiencia lindísima Aprovechen para hacer La invitación A través de lo mediático Y es muy lindo Es muy informal Es un espacio Una ronda Donde hay mate Donde circula el mate Y están los autores De los libros Para contestar preguntas Para contar Su experiencia como autores Y va la gente Estudiante La gente que está interesada Y se da una charla De lo más interesante El último que hicimos Fue sobre estudia ficcional Que tuvimos el lujo De tener seis autores De este libro Y bueno Ya en la librería Nos queda chiquita Y tampoco podemos invadir Tanto el comedor Pero es una iniciativa linda Muy intimista también Que nos interesa Seguir promoviendo Y que propone una apertura Hacia afuera Y mostrar el libro Desde otro lugar Exactamente Y que se acerquen A la librería Que la habitan Básicamente es eso No tienen que ir a comprar Caro Muchísimas gracias Por tu presencia Y que sea exitoso De aquí en más Lo que se proponga Muchísimas gracias A vos Paula Y bueno A todo el equipo Gracias por invitarnos Ellas pertenecen Al coro De la Universidad Nacional De Río Cuarto Son Ana Niebilski Así se pronuncia La apellida Está bien Agostina Vesco Bienvenidas Están de celebración Ustedes El coro cumple 10 años Así es Estamos muy contentos Con estos 10 años Del coro Que haya perdurado Todos estos años Y bueno Nos hace muy feliz Estar preparando Todas estas actividades Así que Ana vos estás Desde los inicios Yo estoy desde los inicios Es más desde los inicios De los inicios Porque estaba recordando Que Una vez estaba Consejera directiva Hace cuantos años Hace un montón de años Que estoy trabajando Aquí en la Uni Y Y me acuerdo Que estábamos En el Consejo directivo De la Facultad de Ciencias Exactas Y uno de los temas Era que se estaba Armando la comisión Del coro Y Y bueno Como Facultad de Ciencias Exactas Que representantes De la Facultad Mandamos a la comisión Del coro Que era toda una cuestión Muy diferente A nuestro ámbito De desempeño De la escuela Así que mira Desde el inicio De los inicios De la matrimonio De los inicios De los eninos De la油 Gracias. 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 Nos encontramos nosotros con nuestro primer invitado es el ingeniero Jorge Barral. Él nos va a estar contando respecto al uso cotidiano que podemos darle a la energía solar y todas las dudas va a estar evacuando al respecto. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por venir, ingeniero. Por favor, gracias a ustedes. Nuestra inquietud respecto al tema de la energía solar surgió a raíz que entendemos que es un recurso renovable que es un recurso que es un recurso renovable que quizás todavía nosotros como en común de la gente no lo tenemos incorporado, ¿no? No somos demasiado conscientes del uso que le estamos dando, que de hecho todos, cada uno en su casa, de alguna manera u otra, aprovecha la energía solar, ¿no? Y por ahí lo hacemos inconscientemente. Sí. Bueno, la energía solar es la energía más antigua que tuvo acceso el ser humano, ¿no? ¿Cierto? Simplemente para ponerse al sol y calentarse, que es lo más comprensible. Y actualmente, bueno, ese aprovechamiento del calentamiento que sufren los cuerpos es utilizado tecnológicamente y hay otras variantes como, por ejemplo, la conversión directa de energía solar en electricidad. Hoy existen ya tecnologías comprobadas que nuestro país ha retardado su acceso a esa tecnología por la abundancia de otros tipos de energía que ha habido habitualmente en Argentina, como ha sido la hidroeléctrica, mucho el petróleo y gas natural, con el cual llegamos al autoabastecimiento, que ahora no tenemos. Y, bueno, también hay energía hidroeléctrica, biomasa y otras más. Pero poco a poco la energía solar va logrando su penetración, en algunos casos por una necesidad netamente económica, lugares donde no hay acceso a las energías convencionales. Y ahora, bueno, con la cuestión de la falta de energía y el problema que se ha venido con el reajuste de las tarifas, bueno, se está mirando con mayor atención la utilización de la energía solar. Esa crisis energética que estamos atravesando como país ha hecho que muchas personas se volcaran, por lo menos a interiorizarse, de qué se trata esto de la energía solar en el domicilio particular. Sí, en realidad ya eran muchos casos convenientes económicamente. Lo que pasa es que el acostumbramiento a la utilización del gas natural ha hecho de que sea más difícil la penetración y la divulgación en el común de la gente. En muchos países que tienen también otro tipo de energía, la energía solar no es una energía alternativa, sino que es energía como cualquier otra y se la usa sin ningún lugar a dudas. O sea, y las casas las hacen directamente con sus paneles para recibir, para calentar agua o para transformar la electricidad. Cosa que a nosotros todavía nos está faltando algún impulso más desde las áreas gubernamentales. Eso es importante porque hay que legislar, hay que regular y también hay que promocionar. O sea, todos los países que han logrado una difusión de las energías renovables, ya sea la solar, la biomasa o la eólica, ha sido con un fuerte impulso por parte del Estado. Impulso que sea desde lo legislativo, por cuestiones de seguridad, de defensa de la propiedad privada, cuestiones ecológicas y demás, y también por un aspecto económico estratégico. Si uno utiliza la energía renovable, le queda la convencional para guardarla o para usarla para otras cosas. Entonces, el petróleo siempre mejor que quemarlo es convertirlo en un fertilizante o en algún otro subproducto, polipropileno, o sea, todas otras aplicaciones que tiene y no utilizar simplemente para quemarlo. Así que, bueno, estamos viendo con muy buenos ojos este impulso. Está un poquito demorado el gobierno. Nosotros, por suerte, nos convocan. Estamos asistiendo a reuniones a nivel nacional y a nivel provincial para la elaboración de leyes. Y, bueno, esas leyes van a permitir un mejor desarrollo de las tecnologías. Ingeniero, nosotros queremos que nos cuente respecto a lo que se está desarrollando en Río Cuarto, específicamente, y que tenemos al alcance de nuestras manos en este momento, ¿no? Pero antes le propongo que escuchemos qué dice la gente. Salimos a preguntar si saben qué es la energía solar y si la utilizan en sus casas. Vamos a ver qué nos dijeron. No utilizamos, pero sería una buena alternativa de, por lo menos en los trabajos que realizamos, poder utilizar energía solar. No, no, no. Sé que se trabaja con paneles solares y me parece algo positivo utilizar la energía del sol para poder realizar distintas otras actividades. Me parece algo que ayuda al ambiente y lo veo favorable, algo que está bueno implementar. No, por el momento no. Y, sí, por los costos de lo que sería la energía solar, los paneles solares son muy caros. Y, bueno, por ahora no. Pero, bueno, creo que es muy interesante. Debería implementarse para todo lo que sea electricidad, o sea agua. Nosotros no utilizamos energía solar. Me parece que está muy bueno. Es una energía renovable que está disponible siempre y está bueno poder utilizar la naturaleza, ver lo que la naturaleza nos presta para poder nosotros utilizarlo y hacerlo también útil para nosotros, ¿no? Sí, conozco más o menos cómo sería la idea en general de cómo se produce y demás y qué se utiliza, que creo que son los paneles solares y no mucho más que eso. En esta muestra que tuvimos, la gente nos dice que es un recurso que lo usaría, le parece sumamente favorable, pero tiene sus reticencias todavía en cuanto al económico, sobre todo. En realidad lo usan, pero no saben que lo usan. Sí. Porque cuando uno se pone al sol está procesando la vitamina D que le hace falta. Cuando calienta la casa abriendo la ventana, o sea, las plantas que tienen también usan energía solar. Lo que nos llega es a las aplicaciones tecnológicas que, bueno, en las que nos dedicamos nosotros. Cuéntenos de qué se tratan estas aplicaciones que ustedes desarrollan. Bueno, hay muchas aplicaciones de energía solar, ¿no es cierto?, hay invernaderos, secaderos, pero las más populares y las más procesables rápidamente por la gente serían, en primer lugar, el agua caliente solar, el calentamiento de agua, y en otra parte la producción de energía eléctrica. Son dos fenómenos completamente distintos, ¿no es cierto?, uno dice tengo una pantalla solar en el techo, sí, pero ¿qué hace la pantalla solar, no es cierto?, Para poder diferenciarlas, las que producen energía eléctrica son las más oscuras, esas que se ven en color violeta o azul oscuro, esos son los, se los suele decir, paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Esas convierten directamente la energía solar en corriente continua, como la batería de un celular, como la batería de un auto. Generalmente vienen en 12 volt o 24 volt de corriente continua, y con algunos procedimientos o algunos aparatos especiales que se llaman inversores, esa corriente continua se puede convertir en corriente alterna y usarla en los 220 volt normales que usa una casa. ¿No sería una energía excluyente respecto a la que usamos habitualmente nosotros? O sea, se puede complementar. Es la misma. El uso de la energía solar y la energía eléctrica que tenemos instaladas en nuestras casas se pueden complementar. Sí, sí, sí. De hecho, hay proyectos, o sea, hay funcionando ya en otros lugares del mundo, inyección a la red. O sea, uno puede tener una instalación bastante grande en su casa y cuando le sobra la energía eléctrica, devolvérsela a la empresa proveedora de energía y que la empresa le pague o le compense esa entrega de energía. Eso está funcionando en otros lugares del mundo. Acá en Argentina está en forma experimental en algunos lugares y hay un problema con la legislación y cuestiones de seguridad porque si yo estoy produciendo energía eléctrica y la empresa provincial de energía corta la luz por una reparación y yo inyecto energía eléctrica, le puedo causar un accidente a un operario. Sin duda. Hay toda una serie de aspectos a tener en cuenta, pero es absolutamente factible. Y el recurso solar que tenemos en la República Argentina, en la parte central y norte, es muy alto. O sea, que sería totalmente factible. ¿Y respecto al agua? El agua caliente, eso es mucho más aplicable porque los paneles solares fotovoltaicos son muy caros. Ahí, bueno, una chica dijo, el costo. El costo es generalmente uno de los inconvenientes que tienen las energías solares porque uno tiene que captar la energía. Para captar la energía necesita área, un área grande, el módulo fotovoltaico, material, vidrio, aislante, chapa. Y después, como generalmente se la usa en algunas aplicaciones que no son durante el día, uno viene a bañarse por ahí a la noche, esa agua caliente tiene que almacenarla. Entonces, ahí aparece otro elemento voluminoso que es el tanque de almacenamiento aislado que eso nos demanda también mucho material. Entonces, cuando uno piensa en una aplicación solar, tiene un alto costo inicial de inversión. Esa es la palabra clave, me parece. Inversión. El tema es, ahí vienen las posibilidades de los apoyos gubernamentales o financieros de los bancos estatales, de decir, bueno, nosotros le damos un crédito para que usted pueda instalar su equipo. Tampoco es tan caro. Hay mucha gente que lo ha instalado y lo ha pagado de contado. Hoy estamos hablando de equipos que andan en el orden de entre 12.000 y 20.000 pesos. Y de un tema de esto, ingeniero. La ventaja después es que eso tiene un ahorro del 80% en energía. Exacto. Es una inversión inicial que uno debe hacer, pero a largo plazo sale favorecido por donde se mire. Sí, sí, sí. Se va recuperando esa inversión. Lo que pasa es que es como todo. Uno no tiene dinero para comprar una casa, no tiene dinero para comprar un auto, accede a crédito. Acá para una persona con sueldos razonables, ese monto que acabo de decir yo, es importante. Ingeniero, ¿y este equipo se puede instalar en cualquier casa? En cualquier casa, sí. Incluso que ya tenga un... Normalmente la casa ya tiene un sistema de energía. Calefón, termotanque, eléctrico o a gas natural. Es muy simple. Del tanque de almacenamiento común que tiene una casa, se toma la salida de agua caliente, se pone el equipamiento en el medio y se entra al equipo que está ya anteriormente por la misma cañería. O sea que lo único que hay que hacer es poner ese equipo al medio. En algunos casos, donde la complejidad de la casa es superior, probablemente haya que hacer algo un poquito más difícil. El tanque no va a ir arriba del techo, va a ir adentro de la casa. Hay que poner una bomba, algún termostato, válvulas de seguridad. Pero se puede adaptar. Pero se puede adaptar perfectamente. Y según la experiencia que tienen ustedes, ¿esta demanda ha ido creciendo? Y ha ido creciendo porque las instalaciones... Primero, que no había un tendido de red de gas natural extendido en todo el país. En la zona serrana, por ejemplo, hay montones de casas que tienen... Incluso la electricidad, por lo cara que es, también la tienen. Y tiene agua caliente. Y acá en Río Cuarto hay muchos asentamientos urbanos nuevos que se están haciendo. Y no ha llegado la red de gas natural. No se sabe cuándo va a llegar. Y en algunos casos va a estar en la cañería y no va a estar el gas. Porque hoy el problema que hay también es la disponibilidad de gas. Entonces, cuando uno entra a comparar con el gas envasado o con la energía eléctrica... Y bueno, la conveniencia económica es importante. Entonces, la decisión que están tomando muchas familias es adoptar la energía solar. Nosotros animamos a la gente a que se anime, a que consulte, que se asesoren, ¿no? Que por allí el desconocimiento es el factor que juega en contra en estos casos. Hay muchas empresas privadas ya que lo están haciendo. O sea, nosotros en la universidad nos dedicamos exclusivamente a la cuestión de la difusión, de la capacitación y la investigación. Y eventualmente caen consultas. Pero bueno, nosotros derivamos a la... Porque ya es una tecnología conocida. O sea, hay marcas difundidas... Hay fabricantes nacionales de algunos tipos de colectores. Ustedes habrán visto en el techo están esos colectores que tienen unos tubos largos. Bueno, ahí en la pantalla se mostraba alguno que tenemos en el laboratorio ensayando. Esos son tubos evacuados. Esos son equipamientos importados que no se consiguen en el país. Pero hay fabricantes de otro tipo de tecnología que también ahí se mostraban, que era el de placa plana. De eso hay muchos fabricantes en el país a costos competitivos. Y bueno, esa sería también otra función que tendría que cumplir el gobierno en sus legislaciones de fomentar el compre nacional, ¿no cierto? Porque el hecho de que la gente pueda adquirir productos fabricados acá, bueno, da la garantía del fabricante, favorece la demanda de mano de obra, del trabajo. Y bueno, otra función importante que cumplimos como universidad nosotros, como tercera parte, somos evaluadores de equipos. O sea, porque en esto de que es una novedad todavía en Argentina, aparecen fabricantes que por ahí uno no sabe si son tan buenos fabricantes. Entonces, muchas empresas, incluso solicitaciones hechas por el propio Estado, solicitan, se realicen ensayos normalizados para ver si los equipos cumplen con las expectativas que dicen que van a cumplir, ¿no cierto? Y esa es una función importante, la calidad del equipo. Y otra cosa importante es la capacitación del instalador. De nada sirve tener un equipo excelente si viene un instalador que no está capacitado y realiza una instalación mala. O sea que ahí también tenemos un trabajo nosotros como universidad que es la capacitación. Ojalá que el Estado favorezca este tipo de energías, que siga dándole difusión. Estamos en ese camino. Bueno, bueno, que sigamos entonces por ese camino. Gracias Ingeniero. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a un... A la televisión social abierta. Y en este caso estamos con un invitado especial. Se trata de un músico local, docente, luthier, que ya nos está acompañando. ¿Qué tal, Adrián Coy? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, les contábamos que Adrián cumple múltiples funciones. Es multifacético. Decíamos al comienzo del programa que también es humorista y nos aclaraba. Solo los asados. Bueno, pero... Sabemos que tiene sentido del humor y eso es importante. Sí, sí. Bueno, contanos cuál es la distancia en la que estás trabajando hoy en cuanto a la música. Bueno, en cuanto a la música, como músico, estoy en varios proyectos con algunas formaciones. Una es con Chango Muñoz, músico conocido también, cantautor de acá de Río Cuarto, que vamos a estar tocando este domingo en La Rural. ¿Qué tipo de música? Es un folklore con un tinte, un matiz rockero, digamos, al estilo Orellana, Rally Barrio Nuevo. ¿Ese es el tipo de música que te gusta hacer? En realidad me gusta todo tipo de música. Me gusta, digamos, disfruto de tocar la guitarra. Si bien toco otros instrumentos, pero la guitarra es como mi instrumento favorito. Y hoy no viniste con guitarra, viniste con un instrumento... No, hoy vine con un instrumento que, bueno... Poco conocido para nosotros. Me lo cedieron, me lo prestaron para que lo investigue un poco. Se llama Burrito Cordobés, es de un luthier de Córdoba. Es una mezcla de guitarra con charango porque tiene, bueno, las dimensiones casi de un charango, pero la forma de guitarra. Y tiene seis cuerdas y las cuatro primeras son dobles. Sí, veía eso. ¿Es una creación de este luthier cordobés? Sí, sí, sí. Se llama Burrito Cordobés. ¿Y cuál es la diferencia entre un charango y una guitarra? Bueno... Como que aglutina ambos. Claro. Bueno, tiene... Las cuatro primeras cuerdas dobles son de charango y estas últimas dos son de guitarra. Y la particularidad que tiene es que se afina como una guitarra y se toca como una guitarra. Claro. Y suena como un charango. O sea... Claro. Eh... A ver, hacerlo sonar. Sí. Yo estoy haciendo, por ejemplo, un acorde de guitarra que es un do mayor. Y tiene como... Bueno, el sonido característico del charango, pero... Es diferente. Porque la afinación es diferente, se toca igual que una guitarra. Sí, sí. Suena muy distinto. Claro. Suena muy distinto. Y bueno, es bastante simpático. ¿Para qué tipo de géneros se usa más? En realidad podés tocar lo que vos quieras. Lo que quieras. Sí. Podés tocar... Porque uno generalmente el charango lo piensa para el folclore, pero bueno... Sí, sí. Se usa en cualquier género hoy en día. Sí, sí, sí. Este instrumento, digamos, es bastante nuevo. Te he escuchado tocar Silvio Rodríguez. O sea que para eso estaría fantástico. Sí, sí, sí. Sí, para algunas canciones quedaría bien. La verdad no lo he probado, pero... ¿Y te acordás algo de Silvio Rodríguez? Un pedacito, o cuarteto, o lo que te acuerdes ahora, compañanos. ¿Te gusta el mate? Sí, me encanta. Bueno, vamos tomando unos matecitos mientras tocas algo. Lo que quieras. Bueno, eso. No voy a cantar. No vas a cantar. Yo dije, ¿qué pasó? No, voy a hacer las letras. Si las supieras te acompañaría. Sí. No, en realidad tengo... Debo asumir que tengo muy mala memoria para las letras. Ah. Sí. Al menos no le pongo voluntad porque... Sí me acuerdo de otras... Me acuerdo, por ejemplo, de tocar las canciones de Silvio, de los acordes, de los arreglos, pero de las letras... Podría, qué sé yo, tocar... En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le quema con la sombra el sudor. ¡Qué emocionante! Me encanta. Bueno... Sí. Un matecito para matizar. Sí, sí, claro. Bueno, te decía, podés tocar lo que quieras. Por ahí es un poco reducido el espacio entre los trastes, entonces por ahí se dificulta un poco tocar cosas como arpegios y cosas... Pero bueno, se puede hacer, se puede. Me estás hablando de Adrián Coy, músico. Contame un poquito de tu rol como docente, tu desempeño. ¿Es también dentro de la música? Sí. Sí, yo soy docente de música en el Colegio Santa Eufrasia y en un instituto de arte en General Cabrera, que se llama CEPEA. Ahí doy guitarra y bajo y en el Colegio Santa Eufrasia doy música. Y bueno, hace ya 11 años que estoy en el Colegio Santa Eufrasia y ya más de 15 que me dedico a la docencia como profesor de música. Y bueno, siempre orientando la clase de música, digamos, un poco instalando esta idea de hacer música en la hora de música, ¿no? y de tocar instrumentos y de tener la experiencia de tocar un instrumento. Que deje de ser la hora de música una clase teórica solamente o aprender historia de la música, que me parece que está buenísimo saberlo, pero me parece que está mejor instalar la idea de hacer música para después llegar a la historia, para después interesarse más por otras cuestiones o por leer partituras, esas cosas. Me parece que la experiencia con un instrumento es fundamental en el secundario. Sumamente enriquecedora. Sí, sí. Y lo has llevado a esto también a otras instancias. ¿Vamos a compartir con vos un videíto o vamos a ver qué otras cosas haces? A ver. A ver. A ver. A ver. BPM. A ver. F shouting. A ver. Bueno, les contamos que lo que estábamos viendo en imagen era Adrián con su hija Alfonsina, su hija más grande. Sí, sí. Tenés dos hijas. Tengo dos hijas, Alfonsina de 11 y Maquena de casi tres meses. Ay, chiquitita. Hermosa, y le mando muchos besos. Y a Nicolina, la mamá de Maquena, le mando muchos, muchos, muchos besos. Bueno, el hogar es otro de los espacios en donde uno suele incursionar para llevar, para ser creativo, para llevar su música en este caso. Sí, sí, sí. Éxitos entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, a ustedes. ¡Suscríbete al canal!